Te damos la bienvenida a nuestro Fortinet News edición de julio. ¿Quieres saber qué es lo más relevante en el mundo de la ciberseguridad? Te lo contamos en solo dos minutos. ¡Comenzamos! Después de dos años de pandemia, la reactivación del turismo se ha hecho presente. Sin embargo, es esencial seguir cuidando nuestra salud así como prestar atención a las nuevas amenazas cibernéticas. El Laboratorio de Inteligencia de Amenazas de Fortinet FortiGuard Labs detectó que las formas más comunes para atacar los dispositivos es a través de mensajes fraudulentos sobre itinerarios de viaje o reservas. Las amenazas más utilizadas para estos ataques son AsyncRat, RatNetWire, QuasarRat. Los expertos aconsejan no abrir correos de direcciones desconocidas, verificar que el correo sea de una fuente confiable, no conectarse a redes wifi públicas abiertas, verificar que los sitios web estén autenticados. El uso de la nube y la seguridad tiene un rol fundamental en la innovación. ¿Por qué? Aquí te lo explicamos. El uso de la nube plantea un entorno dinámico y ágil que permite reducir tiempos de prueba y de lanzamientos al mercado, así como escalar rápidamente el caso de ser necesario. Sin embargo, su uso implica una expansión de la superficie de ataque. Para llevar a cabo esta integración, es importante tener en cuenta un modelo de responsabilidad compartida entre proveedor de nube y cliente, donde ambos llevan una gestión de los sistemas operativos y su seguridad, aplicaciones y control de acceso, y gestión de la información. En Fortinet decimos la frase, cualquier aplicación, en cualquier lugar, la misma seguridad en todas las partes. Es decir, poder desplegar una aplicación de forma segura en cualquier lugar y poder disponer del mismo servicio de seguridad para todos los entornos nube y multinube. El informe global sobre el estado de la tecnología operacional y la ciberseguridad 2022 de Fortinet descubrió que los entornos de control industrial sigan siendo un objetivo para los ciberdelincuentes. El 93% de las organizaciones de tecnología operacional, OT, ha sufrido una intrusión en los últimos 12 meses y el 78% experimentó más de tres brechas. Las principales conclusiones del informe son las siguientes. Las actividades de OT carecen de visibilidad centralizada, las intrusiones de seguridad de OT afectan significativamente a la productividad de las organizaciones y sus resultados. La responsabilidad sobre la seguridad OT no es consistente en todas las organizaciones. La seguridad de OT está mejorando, pero todavía existen brechas en muchas organizaciones. Encuentra todas las noticias de Fortinet News en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!